Dos círculos, dos, uno más dentro y otro fuera. No, 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 no. David, perfecto. Los pensáis en el círculo, con las piezas en el círculo, y os dais la vuelta. Ahí, muy bien. Perfecto. ¿Cómo ha sido el último juego de hoy? Que espero que todos hayan sido por ahora que lo ha sido. Este último hay veces que es el que me ha hablado en el círculo, ¿no? Me he dicho que ahora es, y a cada uno le voy a jugar. El juego que vamos a jugar ahora se llama Indiana Jones, huye de la bola. Indiana Jones, huye de la bola. Y básicamente vosotros os habría mejor afectado un poquillo, pero no. Básicamente es que estoy guardando y que no es la bola. Y la bola puede ir para los dos lados. ¿De acuerdo? No, no se va, apagando o para los dos lados. No, no, hay que ir a la bola. Es ind interesante que no es. A ver, la cosa no es para las manos. Si hay alguien que quiere salir voluntarios, que lo diga. Sin problema. Tampoco se te puede guardar un antiguo, ¿sabes? Preparados, ya. ¡Venga! 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 ¡Venga, sí, el que le ha dado! ¡Cambio, el que le ha dado! ¡Cambio! ¡Venga! ¡Alberto, vamos! ¡Venga! ¡Venga, a ver si lo pilláis! ¡Bien, muy bien! ¡Cambiamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga, otro! ¡Bien! ¡Ahora con otra bola también! ¡Con dos bolas! ¡Venga, vamos! ¡No vale con el pie! ¡No vale con el pie! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Volite! 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 ¡Gracias! Vale, hemos acabado. Espero que os haya gustado. Los FIFA, los dejáis aquí. Vale, los FIFA, los FIFA, los dejáis aquí. Dime.